...de poblaciones norteafricanas, pues, enigrando, tratando de buscar un nuevo sitio ante las presiones climáticas que había. Consideren que estos son los que vamos a hablar ahora, los mestres, la ARGES, que desgraciadamente, claro, no hicieron ningún retrato de ellos, y únicamente podemos saber cómo eran gracias a los escritos, ¿no? Este es el cráneo, diríamos, de nuestros antepasados norteafricanos, los más primitivos de todos, que es el tipo Mestral, que ahora veremos que los muestres tenían este tipo, que es el que llaman aquí, promañoides. Esto es muy pariente, muy cercano a los promañones europeos, pero no tienen, son primos. No son promañones, como decían los antiguos, los antiguos antropólogos franceses, sobre todo. Los promañoides europeos, ellos decían que eran los promañones europeos, habían saltado al charco y habían llegado adelante a África. Yo creo que más bien fue lo revés. Los promañoides africanos y los antiguos antiguos pasaron a Europa, ¿no? Y se encontraron con los polines de la estancia. Bueno, pues, este es un tipo de... esta gente. Esta era Mestralani, ¿entiendes? Esta gente era, era gente muy robusta, alta, robusta porque en las incenciones musculares se ve que eran muy musculosos. Una altura media para los marones de más de un 80, para la época de ellos, imagínense, eran muy altos. Y, bueno, tenían las características del cráneo, lo ven, una mandíbula muy potente, la rosa nasal muy ancha, las órbitas bajas y retangulares, etc. Y después, esa es la población que había ahí, al final, cuando empezó la última transición, pero hace unos 10.000 años, vino una población que venía de Oriente, ¿no? De Oriente de, bueno, sí, de lo que ahora hacía menores, por ahí, y llegaron con una cultura un poco superior a esta, y fueron arrinconando a esto, como siempre, ¿no? Bueno, arrinconando al Mestralani, y eran los capcienses, y eso los llaman los prostomediterráneos, fíjense, que tienen el cráneo más alargado, ya los cómulos menos salientes, el cráneo más alargado. Pero sigue siendo también gente muy robusta y alta, no tan robusta como los Mestralani, pero sigue siendo fuerte y altos también en la estructura media parecida, ¿no? Casi rondando el 1.80 para los marones. Había un mismo fismo sexual grande, como también lo tenían los huenches, curioso, ¿no? En la estatura, sobre todo. Y los huenches, la estatura media. Y aquí, ya me refiero, cuando hablo de huenches, yo prefiero referirme a todos los antiguos canarios, ¿no? Antes de los europeos. Ya sabemos que los, bueno, los majos de Nanzalán y Fuerteventura, los aguados de la mano, los... los imbaches de... o imbacos de hierro, los... los canarios, etcétera, los canarios... Pero, huenches, bueno, pues, la estatura media de los huenches era de 1.71, que era bastante alta para la época. Y también, los huenches, es el...